¿Qué tal gente? Un domingo más aquí en mi puesto del rastro de la nocía. El cielo, como veis, está peligroso. Han caído unas gotitas, parece que de una nube pasajera. Esperemos que no caiga más, que aguante la mañana y a la tarde que caiga todo lo que quiera. Así que no he montado todo el pedazo de puesto, sino que algo ligero y rápido de recoger, en cierto modo. Os lo enseño. Empezamos con los balones, seguimos con los matchbox, los hot wheels. Por ahí detrás tenemos buragos grande, una BMW, más hot wheels. Y aquí ediciones especiales de hot wheels. El DeLorean, la furgoneta de las tortugas, el barco de Mickey, el submarino de los Beatles, un speed de Star Wars, Star Trek, vehículos de Batman y Thomas and Friends. Como novedad, ya de cara a Halloween aquí tenemos unos pequeños candelabros, un pedazo de mano que se puede colgar en la pared. Ahí puedes colgar llaves o lo que quieras. Como no, la mano andante, un pedazo de bruja y un cenicero de canaveras. Continuamos con Pin y Pom, Barbie, Pep Shops, Playmobiles, Transformers, Dragon Ball, Scooby-Doo, Grogu, Funko de One Piece, figuras de anime en su caja. Más figuritas de anime, Dragon Ball, Dragon Ball grandes, Naruto, Demon Slayer, Luffy, ahí tenemos Mortal Kombat y después ya pues todo el ejército de Legos. Bueno gente, un domingo más aquí en mi puestecillo. Espero que no llueve, por favor. Venga, hasta luego. Bueno gente, al final ha llovido y he tenido que recoger rápido como un loco echando un montón todas las figuritas y por ahí está todavía el tiempo cogido, ahora ha parado, pero ya ha fastidiado las ventas y el día. Ahí tengo las bolsas con todas las figuritas al montón. Ya tengo trabajo toda la semana para ordenar las piezas, montarlas, remontarlas. Bueno, ha fastidiado la lluvia. Me cago en la mar. Hasta luego gente.